Bueno señores, a él no tenía un título ahí, voy a retomarlo de una vez. Los tribunales hablan por sentencia o por instancia, ¿verdad abogado? ¿Qué es así? No hay un tribunal que vaya ni que personalmente a hablar con la parte. Mire, a usted vinieron aquí y le pusieron una demanda y nosotros vinimos a donde usted para decirle esto y esto. Señores, dejen ya de estar poniendo a correr bolas que no son. No hay nada que supere la verdad. La verdad es lo único que se parece a la verdad. ¿Cómo funciona la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Mire, un agente eleva una instancia a esa Corte, pide una medida cautelar, lo que usted le lleve a la Corte. La Corte Interamericana revisa lo que usted ha llevado, a ver si tiene los méritos suficientes. Usted lo que lleva es una demanda en contra de un gobierno o en contra de una persona, en contra de quien sea. Esa Corte le comunica por escrito al demandado lo que usted está demandando para que esa persona o esa institución o ese Estado se pronuncie en torno a lo que usted le está reclamando. Entonces, viene la respuesta a la Corte Interamericana de la otra parte y cuando esa Corte tiene la demanda que le puso una parte y la explicación que le da la otra parte, entonces la Corte se aboca a decidir si va a abrir caso, si existe posibilidad de llegar a tal fondo o si no conoce el tema. En el caso de Ramfis Domínguez Trujillo, ¿qué podría llegar a la Junta Central Electoral y al gobierno dominicano? La notificación de que Ramfis está acudiendo a ese tribunal y está demandando al país por estas situaciones para que el gobierno el gobierno y la Junta Central Electoral envíen su explicación a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Señores, yo no soy abogado, pero yo sé cómo funcionan las cosas y cómo funcionan los tribunales. Entonces, usted nunca me va a ver a mí repitiendo lo que otros quieren que uno diga en este momento porque quieren ganar tiempo. Si usted quiere decir eso, dígalo usted, pero yo no, yo no voy a decir cosas que no son. Miren, si la Junta Central Electoral recibe la visita de una comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la Junta, es pública. Desde que se presenten allá, de una vez, los periodistas que están cubriendo la Junta se van a dar cuenta y lo van a informar. Entonces, ¿cómo es posible que se inventen cosas? Que una comisión vino, que las elecciones, señores, no. Los medios deben estar para informar las cosas como son. Si mañana notifican a la Junta, la van a notificar, pero va a ser por escrito. ¿Usted cree que van a venir los miembros de la Junta? ¿Que van a venir a la Junta? ¿Usted cree eso? ¿Usted no ha visto que ha pasado así en otra ocasión? Son cosas que cuando uno la ve, la escucha, dice, pero caramba, que no saben cómo se maneja la cosa. Y hay una máxima sencilla. Los jueces hablan por sentencia y los tribunales mandan instancia. Pero no. No van los jueces a donde fulanito, que mira te acusaron de esto. No. Hay que estar claro. No importa quién lo dijera. Yo, William Rodríguez, me digo que demuestren que eso fue así. Que demuestren que vino la Comisión de la Corte Interamericana. A mí que no me hablen, que no me hablen cosas que no concuerdan, porque yo soy un agente que en periodismo me gusta la cosa que se puedan demostrar. Y por eso disparate que están haciendo, que están cometiendo gente allegada al equipo de Raufi Domínguez Trujillo, es que están provocando. O no sé. No sé si eso es lo que quiere Raufi, que su grupo entero se levante y se vaya para otra parte. Al parecer, eso es lo que él quiere. Porque ya Raufi tiene que llegó aquí una semana y no ha hablado. Esperando. Esperando qué. Esperando ver de qué forma le va a decir a la gente que las cosas son diferentes a lo que él había dicho. ¿Esperando qué? Porque parece que es que no tiene qué explicar ni cómo explicarle a la gente que no ha hablado. Raufi no ha hablado. Ah, usted me dice, no, que hay un video. Oh, él estaba así, pero no dijo nada. Entonces, Raufi no ha hablado. Después que llegó. Y uno ve todo lo que está pasando. Y tiene que decir, pero caramba, ¿y por qué hay que hablarle mentira a la gente para que se entretengan? Miren, ustedes lo saben, y lo sabe aquí el país entero, que si hay una gente que ha sido respetuoso con las aspiraciones de Raufi soy yo. Y que le he dado cabida y oportunidad a que diga lo que quiera decir por aquí, a su gente que hable y que diga. Pero de ahí a yo prestarme a que por este medio se digan cosas que no tienen cómo justificarse y yo quedarme callado. No, eso no lo van ustedes a ver, porque yo aspiro, ¿a qué yo aspiro? A que Raufi reaccione, que Raufi hable y le diga al país cuál es su plan, qué es lo que él va a hacer. Ya estamos, señores, a dos semanas de las elecciones. Ya estamos prácticamente en elecciones. Y mientras los otros partidos se están preparando para ir a sus elecciones, para ir a todas las cosas, Raufi no sale a promover su gente y los invita a una reunión para que ellos le digan cómo están. Para que ellos le digan cómo están. Por cierto, que fueron muy pocos de los candidatos a diputados a esa reunión con Raufi. Todo eso, señores, yo lo estoy aclarando para que la gente no me esté llamando y preguntando qué yo opino de tal o cual cosa. Porque yo sí estoy claro. A mí nadie me va a confundir. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches, William. Escuchándole aquí, Germán Gómez de nuevo. Mire yo lo que está pasando. Un grupo de personas siguieron a Raufi por su conocimiento, su operación y todo. Apoyando a Raufi ciegamente. Pero entonces, ahora que Raufi no puede ser candidato, Raufi debería de apoyar a esa gente, a esa persona que tienen candidatura a senador, a diputado, a lo que sea. Perfecto. ¿Qué pasa? Que Raufi ahora deja de apoyarlos. Porque como el juego de él no se da, a él no le importan a los demás. Eso es lo que aparentemente se está vendiendo, aunque no lo quiera hacer directamente él como candidato. Pero es como dice el refrán. El que calla, otorga. Ahora mismo se está hablando de un acuerdo entre el PRM y Raufi. Y Raufi no dice no ni dice sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando él no dice no, todos tienden que sí. Porque se está callando. Eso es lo que está pasando actualmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El problema básico de lo que está pasando es la confusión que se está generando y la división que se está provocando en ese equipo de Raufi, Tomínguez, Trujillo. Regresamos en un momentito con más. Gracias. Gracias. Gracias.